Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Tras el éxito del anterior vídeo en el que os subí un gameplay y una partida entera Me habéis animado a subir más partidas y por lo tanto vais a ver una partida en la que subo a Global en el modo 2 vs 2 Desde que hicieron el balance de rangos, la verdad que me he encontrado a muy pocos hackers Y por lo tanto me he animado a subir de rango y la verdad es que no ha sido fácil Me ha costado mucho, sobre todo pasar de Águila Laurel al Supreme, no sé cuántas tuve que ganar seguidas, en plan 15 Fue una auténtica locura, pero de Supreme a Global me costó bastante menos y aquí vais a ver el vídeo Así que si os gusta este tipo de vídeo por favor reventad el botón de like, decírmelo en los comentarios Y ahora sí que sí, disfrutar del vídeo, let's go I feel good, no me acuerdo más Vamos a ganar y a subir a Global Global Ah, pingaos, no me ha dado, vale hay uno que va sin chaleco, ok ¿Qué tildo? Uno tóxico Uh, adiós Buah, el que queda la fereta, maravilloso A ver, crack Kruk Tú vas sin chaleco, yo voy con chaleco ¿Recargarías aquí? Ha recargado ya No, yo digo, no sé si recargar o no Tengo que enseñar un MOLI ¿Tú te sabes el MOLI de Simple que es en conector que va a rampa? ¿Qué rampa? Yo te puedo tirar cualquier MOLI Uno muévemos El otro es tuyo, la ya, vamos, vamos Izquierda, Izquierda, Izquierda Recargando detrás del dos No, no pasa nada, a ver Eh, tiro flash por aquí Sin carambit no mato Ven aquí La que no se sabe nadie, ¿sabes? Te subo al cielo Hay veces que me salta solo esto, vale, he visto a uno que está en dildo Creo que me ha visto el de aguas, ¿no? No Hay uno en side Tiro uno en dildo, ¿vale? Te tiro un humo Y haces lo que quieras con el humo Vale, entóxico El que te queda a 20 A 20, te ha pasado aguas Puedes coger mi Menos mal Digo, si me quieres un poquito, mátale No vamos mal, no vamos mal El overpass es muy CT Aquí habría que meter Con tres rondas yo creo que vamos bien, ¿no? Me encanta hablar solo Te lo has preguntado a tus chavales No, a ti Si te he dicho que esto es un vídeo, la ya, no se entera Vale Cosas del directo, digo del vídeo Hay uno en el humo, hay uno en el humo, hay uno en el humo Hay dos en el humo, hay dos en el humo Diez balas, maravilloso Me podrías haber dejado una más, crack Crook Al otro no le has tocado nada No lo sé No hace falta, por favor Oh my god That clutcherino Yo me voy a meter en corta Y voy a tirar muchas cosas en B Maravilloso Te he dejado un paquete Que explota por ahí Tiro en un humito Eh, te tiro flash Tiro en Molly Va una flash Que me puse a corta Que me puse a corta Está en corta Vale ¿Qué hacemos? Yo, sentarme bien ¿Vas a abrir con tu magnífica eagle? Pues Se apaga y vámonos Si tengo que hacer eso, eh Venga, venga, venga ¿Venga? ¿A la derecha? No Toma, coge este Paquete Ay, me llama paquete Uno en corta Metido Vale ¿Cuarto? Corta ¿Cildo? ¿Ha pasado? ¿A la derecha? Bueno, tienes a la que detrás Vamos bien, laia Vamos bien Ya hemos plantado más rodas De las que deberíamos Vamos bien Vamos bien ¿Entramos directo? ¿Entramos directo? Uh, no veo ¿Una corta? Vale Aguas Mira, mira que cobí Mira que cobí Aguas Menos 52 Buena Ese estaba Lo sé Tenía complejo de Iron Man Voy a tirarle al Molly En Toxic Ok Raseo una Primero muerto Me colo derecha Me abro No veo nada en aguas A lo mejor corta Creo que no Haz un fake flag En el humo, en el humo, tío En el humo de... Que trabí eso, eh Me merecía morir Ahora CT ¿Qué te gustaría hacer, va? ¿Salir a dar balas o hacer la guarra? Eh... Tú, a ver ¿Dónde te vas a meter tú? Ya me voy a meter Mira Voy a salir a ojos Y voy a decir A ver qué pasa aquí Ok, me quedo aquí Pues de puta madre Porque me han flasheado Y no veo una mierda ¿He matado a alguien? No No he matado a nadie Vale Hay uno a 30 Y hay otro a 75 Te lo he dejado perfecto Para que brilles Es tu momento, laia Maravilloso ¿Y el otro? Ya la había matado ¿Tanto daño se hace? Voy a cortar, voy a cortar Vale Ha entrado uno No veo Ten aguas Muy buena ¿Tú crees que subimos a global? ¿Sí o no? Sé sincera Si no subo a global Voy a poner esta Yo tengo Juraría que unas 5 ganadas Con esta Más todo el repertorio Que he ganado Plaseo Bueno Por favor, dime que sí Me lo merezco Esta es la partida de mi vida Esta es la partida de mi vida ¡Tarán! Subimos a global En 2 vs 2 Y encima En directo Aunque esto irá Para YouTube Chavales No ha estado nada mal No ha estado nada mal Ya Por fin He subido A global Y estaréis Bueno, el chat Es una auténtica locura Ahora mismo Y casi me caigo De la silla Eso no se ha visto Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a la gente del chat Creo que ha estado bastante bien Bastante divertida Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!